¡Suscríbete al canal! Cinco pastillas de caldo vegetal, dos vasos de agua, medio vaso de salsa de soja, medio vaso de ajo picado, dos remolachas y su caldo, dos cucharaditas de tomillo, dos cucharaditas de romero, dos cucharaditas de albahaca, tres cucharaditas de cebolla en polvo, una cucharadita de pimienta negra en polvo y una cucharadita de nuez moscada en polvo. De todas formas la receta la vais a tener ahí. Lo que son las especias las echamos en un recipiente y mezclamos ahí bien el ajito picado. No hace falta picarlo mucho porque hay que batirlo. De momento vamos a calentar lo que es el agua para disolver las cinco pastillas y mientras en el bol vamos a echar los 500 gramos de gluten de trigo y el vaso de pan rallado. Este pan rallado lleva ajo y perejil pero da igual si lo hacéis con pan rallado normal es lo mismo. Bueno, el pan rallado y el gluten lo mezclaremos bien con una cucharadita de madera, de madera o con lo que queráis, como si queréis hacerlo con el dedo. En un vaso para batidora vamos a meter las remolachas con su caldo. Meteremos el ajo picado, las especias y la salsa de soja. Y una vez metido todo en el vaso de batidora, bueno pues batimos. Bueno, una vez puesta el agüita le echamos las pastillitas, las deshacemos bien. Una vez que tenemos las pastillas deshechas las ponemos a fuego lento y echamos todo lo que hemos batido, ¿vale? Lo echamos todo ahí y lo movemos durante un minuto a fuego lento. Y una vez ha pasado ese minuto, cogeremos y lo echaremos en el bol donde tenemos el gluten y la harina ya mezclado. Y ahora se trata de moverlo bien. Bien, hay que moverlo así, yo lo suelo mover así, no uso las manos, lo muevo así con esto. Y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Hay que moverlo bien, una vez que ya no salpique hay que moverlo bien para que vaya quedando, hay que irle metiendo ahí bien. Bueno, y después de estar aquí 10 minutos más o menos moviendo, bueno lo podéis, esto lo podéis meter en una botella de refresco cortada así a lo largo y ponerlo y así os queda como si fuera un alargado para poder ir luego cortando lo que son las lonchas, ¿vale? Yo como no tengo ahora mismo una botella vacía de refresco ni de agua, pues la voy a dejar directamente en un plato. Lo voy a dejar así en un plato. Bueno, esto normalmente, vamos, hay gente, normalmente lo cuecen, esto normalmente lo dejan cociendo y queda así maduro y tal, pero yo ya he probado que se le va el sabor. Y entonces al echarle las pastillas, cuando he hecho la otra receta que no lleva nada, os la dejo por aquí también aquí arriba y si no en la descripción del vídeo os dejo en el enlace. Pues el sabor del caldo vegetal, las pastillas, pues lo pierde cuando se cuece, entonces yo no suelo cocerlo, lo dejo así y se queda más durillo cuando se enfría, se mete en el frigorífico, queda un poquito más duro y se corta muy bien, ¿vale? Entonces lo voy a dejar así hasta mañana y bueno, ya se podrá cortar y freír, ¿vale? O ponerlo en, o hacerlo como queráis, o en salsa o como queráis, pero esto tiene muchísimo sabor, está muy rico. Y al día siguiente lo tendremos así. Ahora lo que haremos ya será cortarlo, ahora se corta, se corta muy bien, como podéis ver, hacemos nuestro filetito, los podéis hacer más gordos, los podéis hacer más finos. Bueno, ahora también lo podremos, yo lo voy a congelar, voy a dejar unos trocitos para freírlo y con papel vegetal, voy a quitar estos para freírlos luego, bueno pues vamos poniendo aquí para congelarlos y no se nos quede pegado, ¿vale? Bueno, y la vez está en porciones individuales al congelador, con lo otro lo freiremos. Bueno, esto, recordad que no hace falta echarle sal, porque lleva ya las pastillas, tiene una pinta tremenda. Bueno, y ahora fuego medio, más o menos, o mínimo, le damos una vueltita, vuelta y vuelta. Y esto queda de lujo, me da pinta.